Hasta el corregimiento de La Fortuna llegó un consejo de gobierno con el fin de escuchar las inquietudes de este sector rural de la ciudad. El alcalde distrital Alfonso El Hach habló de los temas que les interesan a estas comunidades y de la creación de la Secretaría de Agricultura de Pesca y Desarrollo Rural para dar una mejor calidad de vida. Junto a todo el gobierno trabajamos uno a uno cada uno de los temas de interés y prioridad para cada una de las comunidades. Hoy en La Fortuna hemos trabajado y avanzado muchísimo en temas educativos y de salud. Hemos mostrado todos los resultados alrededor de las vías que hemos ido arreglando por todas las veredas, las inversiones que estamos haciendo en acueducto como también en la parte deportiva. Y para eso hemos creado la Secretaría de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural porque se trata de la integralidad, de la calidad de vida de nuestra gente en el campo, en la zona rural que tanto nos han aportado los barranqueños y que hoy este gobierno les va a devolver porque se lo merecen todo. Líderes comunales de este sector aseguraron que expusieron sus inquietudes en este espacio de manera pacífica y las posibles soluciones a sus problemáticas. Se logró mucho que el alcalde, un primer logro es que el alcalde haya venido acá a nuestro territorio y pues claro que él se lleve las inquietudes y nosotros también aclaramos muchas inquietudes que teníamos por parte de ellos. A Dios hoy se dio la oportunidad de que vino y pues hemos tratado de concertar lo más sano posible. Se lleva las inquietudes del señor alcalde, va a delegar en cabeza de los funcionarios de las diferentes dependencias la responsabilidad de ejecutar los proyectos y programas en beneficio de la comunidad. Muy buen ejercicio, excelente que hubiera esa participación y que ojalá pues en eras de salir adelante y de mejorar muchas cosas acá, pues todo de la mano yo sé que podemos. En este espacio se tocaron temas de educación, agua potable, vías terciarias, entre otros. Los líderes de algunas veredas de este corregimiento agradecieron ser escuchados por parte de la administración distrital y esperan que sus problemáticas sean solucionadas. Gracias. Gracias.